Nací en un barrio donde el lujo fue una luz Por eso tengo el corazón mirando al sur Mi viejo fue una abeja en la colmena Las manos limpias, el alma buena Y en esa instancia la temblanza me furgó Después la vida mía no me atendió Y supe del malnete y del tabú Por eso tengo el corazón mirando al sur Mi barrio, mi planta detrás de mí La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz de las caramillas de cara al sol En mi barrio fue mi gente que no estaba Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día en que me fui Con la emoción y con la cruz Yo siempre tuve el corazón mirando al sur La biografía de mi barrio se muerde en mí Será por eso que del todo no me fui En la izquierda el almacén del primer hilo Lo reconozco, son algo mío Ahora sé que la distancia no es real Y me detengo en este punto criminal Volviendo a mis pies desde la luz Poniendo siempre el corazón mirando al sur Mi barrio, mi planta detrás de mí La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz de las caramillas de cara al sol Mi barrio fue mi gente que no estaba Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día en que me fui Con la emoción y con la cruz Yo siempre tuve el corazón Mirando al sur Mi barrio fue mi gente que no estaba